La Corporación Industrial Minuto de Dios adelanta un proyecto de consolidación de la industria electrónica en la región, labor que adelanta en esfuerzos conjuntos con las entidades Ruta N, SENA, Respuesta Dinámica y Cosservicios. Esta iniciativa busca fortalecer esta industria que en la actualidad se encuentra poco formalizada, desarrollada de manera empírica y con algunos atrasos tecnológicos frente a la industria electrónica a nivel mundial. Digamos que en este momento se deben generar esfuerzos conjuntos de todas las instituciones de apoyo que hacen parte de esta industria para fortalecerla y generar capacidades que efectivamente nos posicionen como un país muy competitivo frente a la industria electrónica. Con este proyecto se busca impactar de manera directa en la productividad y la competitividad de las empresas que deseen aliarse, así como un impacto social de generación de empleo. Esto es posible gracias a que la promoción y el desarrollo de una comunidad electrónica generaría lazos de trabajo colectivos e intercambios de conocimientos y experiencias, así como la sinergia de acciones que posibiliten el aumento de la eficiencia y la innovación hasta llegar a consolidar un centro de manufactura de clase mundial. Los beneficios que se obtienen cuando se consolida una comunidad electrónica es que nos permite tener un panorama completo sobre sus realidades. Entendiendo esas realidades podemos conocer cuáles son las problemáticas que actualmente están padeciendo, se identifican cuáles serían las soluciones para enfrentar tal problemática y eso permitiría llevar a cabo un plan de acción que no solamente ayudaría a una empresa, sino toda una comunidad. La Corporación Industrial Minuto de Dios ya ha tenido experiencia en profesionalizar las industrias, por ejemplo en el sector textil confección, donde inició un trabajo desde ceros, debido a que era una industria empírica con problemas de capacitación y poco conocimiento de los estándares. Esta experiencia es el aporte que le puede brindar al sector electrónico en su proceso de consolidación y con el que se espera alcanzar resultados similares. Ayudamos en formación, después en temas de consultoría, aplicando el conocimiento de punta a la industria y los ayudamos a crecer, a pasar de ser una empresa que en su momento era una pequeña maquila, a ayudar a estas empresas a que sean marcas posicionadas y que ayuden a que la industria esté hoy en el lugar que está a nivel mundial. Si haces parte de la comunidad electrónica y estás interesado en formar parte de esta iniciativa, ingresa a nuestra página web www.mdc.org.co y deja tus datos en el link contáctenos para informarte más sobre este proyecto y demás temas de interés para el sector. Corporación Industrial Minuto de Dios, transformamos la industria.